ubicados comienzan a prepararse partieron recuérdame por el centro en el primer lugar lo sigue por fuera Farandulero soy California Tiger, avanza por el lado interior al segundo lugar, en el tercero Farandulero soy, cuarto es Betina en el quinto Arabia Story, sexto Never Surprise, séptimo por fuera en el octavo Milcao penúltimo Mr. Leo están girando la curva en la delantera, recuérdame segundo Farandulero soy, a un cuervo tercero California Tiger, cuarto es Betina quinto Arabian Story, sexto lugar cuando están entrando a tierra derecha Milcao séptimo Never Surprise el octavo Arabian Story en el noveno en Nina Master McQueen en el penúltimo, en el último Mr. Leo por fuera, pasados los 300 acortando distancia Farandulero soy, igualando y al primero Farandulero soy, segundo recuérdame, tercero California Tiger cuarto Never Surprise, en el quinto lugar es Betina, Milcao al quinto lugar, muy fácil Farandulero soy cuatro cuerpos, fácilmente con cinco cuerpos a seis y gana Farandulero soy segundo lo definen, recuérdame con California Tiger el cuarto para Milcao el quinto Never Surprise, después llegaron Master McQueen y Nina Mr. Leo últimos lugares Espetina Arabian Story